está bueno que se ponga a hacer eso por lo menos que se ponga a atender los trapos por lo menos que haga eso no va a pasar sentado todo el día por lo menos que haga eso agarró la carga, dejalo ya yo me comí en medio y voy a comer todo el plasado ay que por eso tengo café y él no quiere que lo traigamos para acá no quiere que lo traigamos para acá ya no me visitan, tenía visitar ahora ya no como Tatiana no está ahí en la mona ¿cómo eso es? eso es ¿cuál Tatiana? antes cada día estaba por aquí ah había una de las que le gustaba no hombre tía, yo me disculpa la tan carnal el otro va a pasar Gracias.